¿Qué tal mis amigos? Miren, pues bienvenidos a este nuevo video, miren Tractor 7500, fíjense, lo que paró en una fuguita Una fuguita de aceite, miren, en lo que paró Aquí quedó, aquí lo abrimos, ya aquí quedó listo Mirá, te voy a quédate a ver este video, mis amigos, para que veas el porqué Abrimos este tractor de esta manera, miren A ver, amigos, pues gracias por haberte quedado a ver este video, amigos Pues sí, es un tractor 7500 de la línea Jump Deer El cual, pues, la abrimos, miren, porque, bueno, en este caso Esta es la transmisión de rangos, o conocido como alta y baja En esta sección de aquí, va lo que es la transmisión de cambios Ahorita se les voy a mostrar, la cual tenía unas fuguitas ahí de aceite Y pues ustedes saben que fugue aceite, fugue dinero también Bueno, pues también, esta palanquita, de hecho esta va así Que agarra, comparte la transmisión de cambios, que es la que ahorita les voy a mostrar Esta palanquita, de hecho ahí se ve, miren Ahí se ve donde empieza a tirar aceite, miren, ahí Y es el chorrito de aceite El problema en estos casos, mis amigos, que cuando te pasa esta fuguita ¿Qué es lo que pasa? Como estos tractores llevan chasis Que son estas placas, que están aquí, pues, tienes que sacar la barrita Para sacar la barrita hay que quitar el transfer, lo que viene siendo este Este es el transfer, o la caja de la doble tracción, como ustedes la conozcan La sacas, llevas un pasador, pilrón, lo sacas Y ya sale la, ay, quitas de aquel lado también un pasador para que salga la palanquita para acá Pero si no haces de la manera así, no va a salir nunca Tienes que sacar la transmisión, como en este caso Y aquí lleva una liga, un sellito Y acá otro, en esta parte de acá, miren Ahí está, miren, en este, en esta lleva otra liga Por eso es que una de las cosas por lo cual lo abrimos así Y otras fuguitas, pero La fuguita principal de este tractor Fíjate quieto, miren como quedó Ahí está Ahí improvisamos un poquito, amigos, para calzar el tractor Le pusimos ese barrote, no está grande El que está calzando lo que es parte del chasis Y lo que es parte del motor Bueno, lo que es todo el motor Y aquí improvisamos con unas torres aquí, miren Pero están bien macizas Ya que pues tengo casi la mayoría ocupadas Hay que mandar a hacer más, entonces Ahí está, miren Está la torresilla Todo el mundo está bien reforzado No se cae Ahí está el Blacky Blacky, saludos aquí a la gente Dile que se suscriban Entonces aquí está el tractorón, miren Y por eso fue una de las cosas por lo cual Abrimos el tractor De hecho les voy a mostrar La fuguita principal de este tractor Repítanme un poquito Aquí está, miren, miren, gente En este caso Esta tapadera es la que va En la parte de la transmisión Miren Aquí está la fuguita de aceite, miren Estaba lique, lique Estaba tiri, tiri aceite Mucho aceite Y tiraba, mi gente Entonces pues Ya prácticamente Pues no, no Ya no quisimos darle Ya que estaba tirando mucho aceite Este tractor Entonces Aquí en este caso, mi gente Venden Te venden lo que es el empaque La placa Que lleva una plaquita aquí Una lámina ahí Y lo que es el empaque Son dos empaques Y una lámina Una placa que viene siendo esta, mira Te la venden Junto Vienen conjunto Ya se pidió Se pidió un empaque Todo Se pidió todo, miren Aquí está Porque pues También usaban abasto Échile y échile aceite Pues no a la idea, mi gente Si tiene una fuguita de aceite Hay que Pues contemplarla Y Que quede así Porque miren Cheque todo el cochinero Que tiene este tractor Todo Este tractor Me convence al cliente Que él tiene Como unos 20 años con él Creo que es Algo así le entendí Que ya tiene rato con él Entonces pues Ya se sobra meterle, miren Pero se le va a arreglar Todas sus fuguitas Todos, miren Ahí está Bien cachadito Siete quinientos Le va a arreglar Otras fuguitas Porque miren Fíjense de aquí De este ángulo Venga Aquí Entonces por eso, amigos Es importante Que no dejar Que se junten Que no haya tantas fugas De aceite Ya que pues Pues es puro gasto Puro gasto E incluso, mis amigos Este tipo de transmisiones Es carísima Las reparaciones de ellas De hecho, acá la tengo Miren Se lo voy a mostrar Bueno, mis amigos Aquí está, miren La quité Aquí está quitada Incluso está llena De De cochinero Miren Quería Que lo vieran El por qué El que se ve mal Pues Todo esto, miren Fíjense Todo ese cochinero Como según cochinero Se hace Ahí está Cochinero Entonces ya Vamos A corregirle Todas estas fugas Ahorita que tengo Allá el diésel Con la que vamos A limpiarle toda Ahora les comento Por qué es importante Rear las fugas Una es de que Pues se puede dañar Lo que es Su bomba hidráulica Que la lleva Allá en el tractor O incluso Se puede dañar Lo que es la bomba Aquí La transmisión Que es la que se mueve Este aquí Y pues lo que son Los paquetes Que van aquí Que son los que se Hacen que avance El tractor En algún momento Voy a hacer un video Desglosar la transmisión En este caso No voy a desarmar La transmisión Pero tengo Otro tractor Este 500 Ya en puerta Que entrará al taller Que ese si Lo vamos a desarmar todo Y le voy a mostrar Todos los componentes De este De esta transmisión De este tipo De transmisión Ya que muchos de ustedes Me han estado preguntando Gente Entonces aquí está Entonces este es lo que es Tapancita Aquí mira Esta aquí Donde va la placa Esa que les comento Entonces Aquí se ponía En un fuguerío Tenían los tapones Esta válvula También que de hecho Tiran mucho Estas valvulitas Todo miren Que tubo de succión Que tubito de succión Que es el que Sube el aceite Para el avance Y pues Es un desorden Mi gente Que tiene este Esta transmisión Miren Ahí está Miren Un tractor Miren La transmisión Y pues Fíjense Como queda De cochina De transmisión E incluso Lo voy a grabar Ya que vamos a instalarla También Ahorita quise avanzarles De una vez Porque pues Ya se da la tarde Y ya no Ya no les puedo grabar Y ya tenés días Que no les he grabado Miren Fíjense Como está Ahí está Está un poco De cochina Entonces Ahí vamos a quitar Esta tapadera Creo que también Por aquí está tirando Por la unión Está tirando Bueno Es un fuguerío Pero pues Ya que hay en manos De nosotros Hay que arreglarlo Hay que dejarlo Al cien Para que quede Al millón Esa es la transmisión De cambios La que les acabo de mostrar Reitero Esta es una transmisión Perdón De alta y baja De alta y baja O rangos Como ustedes la conozcan En este año También este bojecito Salió dañado Miren Este miren Este También está dañado También se va a poner Todo Porque Pues hasta por este lado Miren Como se ve el cochinero Entonces A veces Que aunque no sean Fugas grandes De aceite No dejan de hacer Un cochinero Miren No dejan De Pues de dañar Pues de hacer De verse mal Pues Entonces pues Aquí la vamos a echar Quita su cableado El cableado se aventó Por un lado Ya que pues al cerrar Para que no vaya a agarrar Algo de la transmisión Un cable o algo Lo vaya a dañar Incluso aquí le quité El cableado Miren Oye Van a decir Oye Y para saber Donde va cada cable Todos los cables Amigos Están marcados Para saber En que posición Va de cada uno de ellos No hay lío De hecho Aquí afuera Tengo otro tractor Miren Este es el que les comento Que está en espera Ese si le voy a desarmar Lo que es La La transmisión Aquí está Mira Este es Este es el que Vamos a desarmar La transmisión Pero Incluso Este tractor Si está muy descuidado La verdad Si se ve que está Muy muy descuidado Miren Fíjense Si lo dejan Recaer mucho Aquí está Entonces En este caso Este tractor Lo que tiene Que solamente Avanza para atrás Y no para adelante Si Que es lo que pasa Miren Esto es lo que les comento Que estaba pasando Con aquel tractor Ese tractor Lo que tiene Mi gente Que también Tiene un fuguerío Por todos lados Que es lo que pasó Mi gente Que en la transmisión Ya empezó a repercutir Todo eso Todos esos bajones De aceite Ya empezó a repercutir Entonces Hay que desarmar La transmisión Ya que esta transmisión Tiene residuos de rebaba Y como les digo Uno avanza Avanza cuando quiere Y avanza sin fuerza Entonces Aquí probablemente Está dañado Lo que es la transmisión O algún componente De la transmisión Pero sabes Cuál es lo más bueno De todo esto Lo más bueno Gente De todo esto Es de que Estas transmisiones Para empacarlas O repararlas Vamos a decirlo así Pues si requiere De más o menos Dinero En este caso Estas transmisiones Yo creo que fácil Entre paquetadura Y componentes dañados Anda alrededor De unos 100 mil pesos Más o menos Un aproximado Porque hace Alredo de dos años Dos años Reparamos una Y se llevó Como 90 mil pesos Entonces yo calculo Que ahorita Si está Algo caro Porque incluso Estos puros empaques Pistones Todo eso Está muy elevado La neta que si Por eso a veces A nuestro amigo aquel Yo le comenté Que pues Hay que arreglar bien Su transmisión Su transmisión Corregirle Todas esas fugas Ya que pues Puede ser como este Este si le dieron Le dieron Le dieron Entonces lo hicieron Trabajar con bajos niveles De aceite Y ahí están las consecuencias Miren Ahí están las consecuencias Incluso ahorita Aquí Aquí está la parte de atrás Miren También Incluso también Tiene Este Todo chorreado Aquí miren Todo lo que conlleva Una fuga Pero por las fugas Que las fugas Amigos También Repercuten Al tiempo Miren Aquí está Repercuten Porque por abajo Por la parte de abajo Acá miren Gente Por la parte de aquí De abajo Tiene un tiradero De aceite Lo que es por aquí Miren Por ahí miren Ahí está un tiradero De aceite Todo hasta atrás Aquí miren De hecho tiene manchado Todo aquí Entonces Que es lo que pasa Que se descuidan Y se va bajando el nivel Y llega a dañar En este caso A este tractor Por simplemente fugas Y trabajarlo así Se dañó la transmisión Para que me entiendan Aquí también miren Ahí está Miren Porque pues El aceite está muy caro Gente También la verdad Está muy caro El aceite Te parece con la cara El aceite está muy caro Entonces Y las reparaciones Más todavía Por eso es que a veces Yo les recomiendo Que pues Le den servicio A sus tractores Como debe de ser Corregirle Todas sus fugas Todo lo que le vean Hay que corregírselo Gente Porque pues Ese tractor Pues aparte de su transmisión Pues trae varios detallitos E incluso se le va a hacer saber Al cliente Porque clientes Que si desconocen El precio De lo que es Puras refacciones Más aparte de su mano de obra Y es donde Como que si tambalean Porque incluso Hasta a mi Que yo no lo pago Las refacciones Pues se me hace muy elevado Pero pues Estas son las recomendaciones Amigos Que tienes un tractor así De esta serie Te recomiendo Que le corrijas Todo eso Para evitar Este tipo de problemas Si amigos Pues espero Te haya servido Este pequeño Y grande video Improvisamos Que hicimos Ahorita Está pasando un poquito el sol Pequeño y grande video Que hicimos mi gente Entonces espero Te haya servido Pero antes de dar fin A este video Mi gente Un saludo A un amigo Y fan de nuestro canal De aquí nuestro amigo De parte de Luis Chancita Nuestro amigo Abraham Alejandro Hernández Valdés Que ahorita Le anda ayudando A su papá Nuestro amigo El negro Tallera el negro Hasta Zapotlanejo Te mandamos un fuerte abrazo Y sigue le echando ganas Abraham Para que seas un gran mecánico Como tu papá Que le está echando Muchísimas ganas Nos da un gusto Que personas como ustedes También valoren Nuestro trabajo Nuestros videos Y que le sirvan de algo Y de igual manera Tu amigo Abraham Te mandamos un fuerte abrazo De tu parte amigo De Luis Chancita Sigue le echando ganas Mis amigos Y vas a ver Que tienes un buen maestro Para empezar Ahí lo tienes al pie Échale ganas Te mandamos un saludo A ti A tu papá A tu mamá Que le vayan a grandísimas personas Ahí estamos a la orden Cuídense mucho Y que me los bendiga Cuídense